A través de los siglos, la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén ha sufrido numerosos ataques como incendios y terremotos. La iglesia fue completamente destruida en el año 1009 y con ella, la supuesta tumba de Jesús. Posteriormente fue reconstruida, llevando a los eruditos modernos a cuestionar si ese era el lugar identificado por una delegación enviada hace 17 siglos desde Roma como el lugar de sepultura de Cristo. ¿Qué misterio se esconde el sitio de reposo de Jesús y qué ha descubierto el Vaticano? ¿Acaso saben más de lo que cuentan? Diversos resultados de evaluaciones científicas provistas a National Geographic parecen confirmar que los restos de una cueva de piedra caliza que se encuentra dentro de la iglesia pertenecen a la tumba localizada por los antiguos romanos que podría pertenecer a la de Jesucristo. Muestras de argamasa obtenida entre la superficie original de piedra caliza de la tumba y una placa de mármol que la cubre, datan del año 345 d.C. aproximadamente. De acuerdo con los registros históricos, la tumba fue descubierta por los romanos y consagrada alrededor del año 326. Hasta ahora, la evidencia arquitectónica más antigua encontrada dentro y alrededor del complejo donde se encuentra la tumba, data del período de los cruzados, la cual no supera los mil años. Mientras que es arqueológicamente imposible afirmar que la tumba es el sitio de entierro de un individuo judío conocido como Jesús de Nazaret, quien de acuerdo a los registros del Nuevo Testamento fue crucificado en Jerusalén en el año 30 o 33, nuevos resultados colocan con seguridad a la construcción original del complejo de la tumba en los tiempos de Constantino, el primer emperador cristiano de Roma. La tumba fue abierta por primera vez en siglos en octubre de 2016, cuando el altar que la rodeaba, conocido como el edículo, fue restaurado significativamente por un equipo interdisciplinario de la Universidad Técnica Nacional de Atenas. Muestras de arcamasa del Santo Sepulcro fueron analizadas por dos laboratorios diferentes para determinar su antigüedad. El resultado fue que los materiales usados en la construcción de lo que para el cristianismo es el lugar más sagrado del planeta, datan de tiempos romanos, lo que sería evidencia de la continuidad en la ubicación del sitio donde supuestamente fueron depositados los restos de Jesús luego de su deceso, a pesar de los muchos ataques siniestros de que fue objeto el lugar. Tras haber sido una religión clandestina y combatida durante muchos años, el cristianismo se volvió credo oficial en el imperio romano cuando en el año 303 el emperador Constantino autorizó la práctica de esa fe. El propio Constantino se había convertido al cristianismo. En buena medida, ello se debió a la influencia de su madre, Elena. Fue ella quien peregrinó a Tierra Santa en busca de las huellas de Jesús. La madre de Constantino, hoy Santa Elena para la iglesia católica, viajó con un grupo de obreros que realizaron excavaciones en el Monte Calvario. De allí, se asegura, regresó con fragmentos de la cruz y otras reliquias vinculadas a Jesús. También se atribuye a Santa Elena la localización de la tumba de Jesús, sobre la cual los romanos habían construido un templo pagano que Constantino hizo derribar para edificar allí la iglesia del Santo Sepulcro. Si bien los arqueólogos consideran imposible de momento afirmar fehacientemente que en el sitio hoy venerado estuvo la efímera tumba de Cristo, si pueden sostener que la actual iglesia y el Santo Sepulcro están en la misma ubicación fijada en el siglo IV por Santa Elena y Constantino. Esto es el resultado de trabajos de restauración realizados en tiempos muy recientes. Cuando Santa Elena y su séquito llegaron a Jerusalén, en torno al año 325, sus investigaciones los llevaron hacia un templo romano pagano, construido unos 200 años antes. Ese templo fue demolido y debajo se halló una tumba tallada en una cueva de piedra caliza, para exponer el interior del sepulcro, en el cual el cuerpo de Jesús había sido depositado sobre una cama sepulcral, se talló la parte superior de la cueva y para preservarlo se construyó el edículo, una suerte de templete que rodea al sepulcro. Esto fue posible porque recientemente las seis órdenes cristianas que custodian el Santo Sepulcro dieron su aval para que un equipo de la Universidad Técnica Nacional de Atenas llevara a cabo una inspección y restauración del edículo, la estructura que cubre el sepulcro. Por primera vez en la historia se abría el Santo Sepulcro y lo que se descubrió adentro dejó con el alma en el piso a más de uno. Las conclusiones de ese equipo de expertos fueron reveladas por la National Geographic Society, que participó del proyecto. Intervenciones de conservación, fortalecimiento y reparación para la rehabilitación del Santo Edículo. Estos trabajos fueron supervisados por el equipo interdisciplinario de la Universidad Técnica Nacional de Atenas, dirigido por la profesora Antonia Moropoulou. De este modo y por primera vez en siglos, se pudo apreciar el interior del sepulcro. Hemos retirado la cobertura de mármol de la tumba y nos ha sorprendido la cantidad de material de relleno que hay debajo, explicaba Fredrick Hiebert, arqueólogo de la National Geographic Society, en el momento de la apertura de la tumba. El análisis científico será largo, pero finalmente podremos ver la superficie original rocosa en la que, de acuerdo con la tradición, yació el cuerpo de Cristo. La cruz tallada sobre la tumba de Jesús en tiempos de Constantino se le pudo ver por primera vez en 17 siglos. La cobertura de mármol que sellaba la tumba data como mínimo de mediados del siglo XVI, pero los primeros estudios realizados con el material interno demuestran que son de la época de Constantino. Esto implica que el sitio sagrado, al menos el que Santa Elena y su hijo, de acuerdo a indicaciones de la tradición oral de la región, habían reconocido como la localización de la tumba vacía de Cristo, es el mismo que hoy en día venera a los fieles católicos y custodia la iglesia en Jerusalén. Recordemos que para la tradición cristiana, lo que más ha impactado a los arqueólogos es que pese los muchos avatares por los que atravesó la zona, el sitio que hoy es visitado y adorado por miles y miles de fieles de todo el mundo. Las evaluaciones científicas realizadas en 2017 confirman que los restos de la cueva de piedra caliza ubicada en el interior de la iglesia de la resurrección en Jerusalén son los de la tumba localizada por los romanos en el año 325 y 326. La data de la mezcla usada en su construcción es del año 345 aproximadamente. El mármol que cubría la tumba data del siglo XVI, pero debajo, los materiales analizados son del siglo IV. De acuerdo al Nuevo Testamento, Jesús fue crucificado en algún momento entre el año 30 y el 33 en el monte Gólgota. El destino de los crucificados era la fosa común, pero José de Arimatea, un rico comerciante seguidor de Jesús, obtuvo permiso de las autoridades romanas para darle sepultura. La entrada de la tumba fue sellada con una gran piedra redonda. Tres días después, cuando un grupo de seguidoras de Jesús, entre las que se encontraba María Magdalena, se acercó a la tumba, la encontró abierta y vacía. Entre algunos de los descubrimientos más grandes realizados por el grupo de científicos de National Geographic, está la llamada Lápida de Nadie, encontrada dentro de la tumba de Jesús. Se trata concretamente de una segunda lápida grisácea con una cruz grabada sobre una superficie algo más blanquecina, aunque es inteligible. Tras remover esa lápida, el techo mortuorio fue encontrado en un inusual perfecto estado, completamente imperecedero, como si una energía divina le hubiese protegido del paso del tiempo. De acuerdo con la información entregada en su momento por los científicos, dentro del santuario se encontraron también las paredes originales de la cueva en piedra caliza. Por otro lado, también es importante señalar que en este espacio, de acuerdo con la tradición, el cuerpo de Jesús solo permaneció tres días allí, ya que luego resucitó y poco después ascendió a los cielos en cuerpo y alma. Lo cierto es que seis órdenes cristianas que la custodian concuerden en una única cosa. Allí estuvo el cuerpo del Hijo de Dios. Estas órdenes son la Iglesia Ortodoxa Griega, la Iglesia Católica Romana, la Iglesia Apostólica Armenia, la Iglesia Ortodoxa Siria de Antoquía, la Iglesia Ortodoxa Copta y la Iglesia Ortodoxa Etíope. Si te gusta nuestro contenido, por favor no olvides seguirnos en todas nuestras plataformas y reaccionar al video para ayudarnos a crecer. Esto fue todo por ahora en Grandes Semblanzas, tu canal de confianza. Nosotros nos despedimos por hoy, pero nos veremos mañana en una próxima oportunidad. Hasta pronto.